Salvo a la calle, bronqueado de la casa, ayer me escapié la plancha, me fumé los ahorros de mi vieja Quiero estacionar el coche, pero el diablo no me deja, por pegarme a esta fiesta, a los que me llevaban bien, mi presencia les apesta No olvides eso, camines, recogemos una felpa, o traigase el martillo para ganar alguna mierda Quieto, cucho, hijueputa, páseme la plata de la caja, bebe o le pego su taponazo, no lo pienso dos veces, hágame caso Se mueve, que no sienta, que el vecino no se duerma, que se queda, revíselo bien, no deje huellas en la trampa, mire señor, la loca llega Estoy aburrido, quiero matar a alguien, se echaron a mi socio, por faltar a muchos, fumarse amigos, familiares, conocidos Pasarlos por el tubo, vas pa'l cuero, decía la segunda mía, vas pa'l cuero Fume ese nombre veñero, vas pa'l cuero, acháquele todo el dinero, vas pa'l cuero, que se vaya directo al hueco Yo soy así, así moriré en mi ley, lo que sea con el que sea, rompí la vitrina de otro establecimiento Me interné en el Santa Fe y duré una semana corta con las putas, fumando bazookas, severos conciertos A mi familia ni una llamada, bien lo recuerdo Pa' que familia, fuétele y créale a la pandilla, los que son, los que por gusto en verdad harían la vida Un drogadicto en serio Un drogadicto en serio Le gusta todo, ve pa' fuma y huele que huele Siempre hace lo que quiere No hay miedo en su corazón, a él nada lo mueve Rodeado por la muerte Le gusta el miedo que le causa a toda la gente Haga caso señora, paséselo al socio, rey, paséselo al socio, rey Siga socio, no sabes que te conviene Enamorado de Juana como de Blanca Nieves El diablo está atento a que caigas en sus redes